Hemos decidido que la acumulación de montaje continuará hasta el día viernes. Nosotros teníamos dos nombres que queríamos sacar del programa. Hugo García y Melissa Loza. ¿Cómo? Hoy. Sabremos quién será el primer competidor en decirle adiós a esta guerra. Voy a jugar los 30 puntos. Voy a jugar los 30 puntos. Va Patricio. ¡No va! ¡Dale, Pato, dale! ¡Dale, Pato! ¡Patrián Ignacio! ¡Sí, Pato! ¡Robin! Él sabe lo que ha hecho. Los golpes bajos no se puede. No te toqué. Ya aparece esa cara. ¡Dejo! Le ponen imagen, la evidencia y lo lleva. A 11 programas de la gran final. Te gano y te quejas. ¡Dale, Pato, Pato! Hay mucho bla, bla, bla con Rafael, que es lo que lo caracteriza. Ya ganamos esta ronda, vamos a seguir jugando. Quiero dar la vuelta. Los cuatro cubos tú y yo, ahorita. ¡Vamos, Hugo! Hugo García y Rafael. ¡Ya, Juanito! ¡Rafael, Hugo! ¡Rafael! Rafael se quiere llevar la tercera estrella, sí o sí. E.E.G. E.E.G. El único y verdadero Gran Clásico. ¿Cuánto vamos? 840 los retadores, 810 los retadores. ¡Calma, calma! Hoy hay eliminación. El equipo que tenga menos puntos tendrá un eliminado. Juegos nuevos, eliminación y mucho más. Aquí, en E.E.G. El Gran Clásico. La acumulación de puntaje Continuará hasta el día viernes. ¡Qué buena broma! ¡Qué buen chiste! Le damos oportunidad a los guerreros De poder pasarnos a nosotros o empatarnos. ¡Venga, maravilla! No es la primera de estas, somos eso. No se acuerdan como también. No es nosotros el favor de los retadores. ¿El favor? ¿Me podría por favor refrescar? ¿No se acuerdan? ¡Los guerreros! ¡Señor Matías! El puntaje continuará acumulándose durante todo el día de hoy. ¿Cierta periodía? ¿Ya recordó? Sí. No, recién recordó, pero tengo que decir las cosas. Todo esto viene de producción, pues. Por querer favorecer a los guerreros. Pero bueno, ¿ya qué se puede hacer? Como siempre digo, contra todos y contra todo. Nosotros teníamos dos nombres que queríamos sacar del programa. Hugo García y Melisa Loza. ¿Sabes lo que pienso? Que tienes miedo. Ganaste dos días más de chamba. Miedo tienes. Miedo. La producción inventó dos días más. Qué raro. Lo único que va a cambiar es que los van a tener dos días más de trabajo. Porque nosotros vamos a ganar y voy a eliminar uno de los tres. Bueno, realmente lo veo muy confiado a Rafael Cardoso. Ojalá que toda esa confianza se le termine hoy. Porque el día de hoy, el equipo que tenga menor cantidad de puntos tendrá un eliminado. Bueno, ahí nosotros vamos arriba, a pesar de que la producción se empeña en beneficiar a los guerreros, dándoles dos días más para ocupar el puntaje. Pero ¿cuál es tu idea cuando todo el tiempo dices que la producción... Ya habíamos ganado nosotros el miércoles. Pero te demostramos con un video que hicimos lo mismo con ustedes. A razón de que dan dos días más. Oye, una cosa es un premio, otra cosa es el puntaje y una eliminación. No, Pia, porque igual es la acumulación de puntos. Sí, a ver. Ah, ok. Hoy es el último día para acumular puntos. El equipo que tenga menos puntos tendrá un eliminado. ¿Le duela a quien le duela? No sé por qué ustedes asumen que vamos a eliminar a uno de ustedes. Esperen, tranquilos. Tranquilos, todavía no hemos competido. Solamente hay 30 puntos de diferencia. Por ahí que la mantienen hasta el final los 30 puntos. ¿Quién sabe, Rafael? Uno nunca sabe lo que pueda pasar en este programa. Vamos a ver. No estamos confiados. Simplemente lo que queremos es ganarles a los guerreros. Que quede claro eso, Matías, por favor. Bueno. Hoy día es el último día para acumular puntaje. Le damos 30 puntos arriba y tengo que protegerlos. Nada. Bueno, primero, ayer dije que tenía dos nombres para la eliminación. Hoy día son tres. ¿Por qué sí? Si los capitanes de los guerreros no cuidan su equipo y de verdad no sancionan a quien tiene que ser sancionado. ¿Qué es el caso? Yo doy nombre y apellido. Michelle Soifer. Que hace dos días no viene el programa. Ha pedido permiso, Rafael. No ha pedido permiso. Sí pidió. Déjame terminar primero, Nicole. No, porque impresionante. El primero día que ha faltado, él estuvo acá en Boca de Todos con Kevin Blow. Para eso sí está buena. Para venir a hacer su cherry junto a su enamorado sí está bien. Pero para venir al programa, ahí sí no está bien. Porque nosotros ya ganamos este programa hace dos días. Estiraron dos días más. Yo voy a hacer de todo el día de hoy. Y Michelle Soifer, ahora tú estás en la primera de la lista para mí. A ver, yo por lo que tengo entendido, yo hablé con Michelle el día de ayer y me dijo que ella tenía permiso de la producción. Bueno. Ya, sea tenía permiso para no venir, hoy no tenía permiso para estar aquí. Sí, porque el productor no la contestó. Antes de yo juzgar o hablar. ¿Productor qué? No la contestó. ¿Cómo que no la contestó? No entiendo eso. No le contestó. No le contestó para que vengas. No tenía el permiso para estar acá. ¿No le contestó qué? No sé, el mensaje. Pero habla claro porque... Entonces, yo me informé antes para que pueda... ¿Cómo sabes tú que el productor no le contestó? Porque yo pregunté a varios, no pregunté al productor. El productor no me habla. Pero Michelle y Soifer no tenían dos días de permiso. Hoy vino acá y llegó tarde. A ver, a ver, vamos a escuchar a Michelle, por favor. Vamos a escuchar a Michelle lo que tiene que decir. Primero, Pia, vamos a responderle acá al bufón. Para empezar, tú no sabes... Tú no sabes qué tipo de conversación, si yo le escribí, lo llamé. Tú no sabes por qué una conversación, para empezar, es privada. Ahora, no sé quién habrá dicho porque por mi parte yo no dije que había hablado con mi productor. Tampoco les comuniqué. Por eso le pregunta a Rafael, ¿cómo sabe todo eso? ¿Cómo tú sabes? Ahora eres hacker, ¿qué cosa? Ya, entonces mira, antes que la gente empiece a juzgar un lado u otro, yo te voy a preguntar, si no viniste dos días porque está mal, mañana supongo yo que no va a estar en el Grand Show. A ver, para empezar, a ti no tengo por qué rendirte cuentas. Pero responde. Si hay algo, ¿pero por qué? Mañana estará en el Grand Show. A ti que te importa, siéntate a las 11, a las 9 y mira el programa a ver si me ves. ¿Ya? Ahí está. Ahí está la respuesta. Y por ahí me grabas para yo ver la repetición más tarde. ¿Te has hecho la lipo, Michelle Seifer? Escúchame, Rosángela. Está con una faja porque está más en la... Porque está herida. A ver, ¿tú sabes qué tiene? Tía, te pregunto. Obviamente está con fajas heridas, ¿no? No, pero sí, pero pía, de repente sí me gustaría hacerme la lipo, pero lo que sí te recomiendo a ti, Rosángela, es un estiramiento de piel porque ya los años... No, no, chicas, no, no, no empecemos con eso. ¿Cómo va a necesitar Robuse eso, Michelle? No, pero aparte, un paréntesis, no tiene nada de malo hacerse la lipo, por si acaso. Pero igual, a ella ya se le están colgando los cachetes del... No, pero Michelle, te estoy diciendo que no sigamos con las descripciones físicas de cada uno, por favor. A ver, Michelle, Michelle, Rafael te ha preguntado... Si cada 15 días es el... No, te estoy diciendo que no. Michelle, escúchame una cosa, hablemos serio. Si Rafael te ha preguntado si vas a ir mañana al programa, es porque has faltado dos días acá. Y hoy día has venido porque ha habido ensayo general de otro programa. No por esto es guerra, ¿es correcta la información que tenemos o no? No, Pia, es falsa la información porque siempre van a buscar las dos colas al gato. Para empezar, yo no vine dos días porque no me podía parar de mi cama. Estuve muy mal, estuve dos días en la clínica. Me pusieron vías, me pusieron muchas cosas para el dolor porque llegué a estar con fiebre y con vómitos. No sé por qué me atacó muy horrible el tema de la columna. Ahora, vine el día de hoy porque ya si yo he faltado dos días y tengo compromiso con mi trabajo y tienen que ver de alguna forma el estado real en el que estoy, por eso estoy aquí. Sí, tengo que usar esta faja porque si no, no puedo estar en una buena postura. Pero antes de entrar al set, tuve un tratamiento porque hice mi pasada en silla de ruedas. Para tu información, Rafael, para que puedas hablar con... Perdón, pero tu pasada, ¿de qué hiciste en silla de ruedas? Lo que pasa es que yo el día de mañana tendría que presentarme en el dúo perfecto. Lo cual depende de cómo yo amanezca, me presentaré o no. Pero de todas maneras, todavía no he terminado, un momentito. Todavía no he terminado. Fuiste a ensayar en silla de ruedas. ¿Por qué no estuviste acá en esta esguerra los dos días en silla de ruedas? Porque a diferencia de esos dos días, no pude levantarme de mi cama, no pude. Lo único que pude hacer es irme al doctor para tratar de que me pongan o me infiltren para poder seguir caminando, pero no quieren infiltrarme. Entonces, hoy vine porque el día anoche subí con muchas vías, me tomé muchas medicinas. Hoy amaneció un poco mejor y dije, voy a ir a mi trabajo, hablar con mi productor. Subí a la oficina, todavía no había llegado. Hablé con el otro productor de Los Retadores. Me dijo, espera, Peter. Cuando Peter llegó, yo estaba en terapia con los doctores que han traído para todos y ahora estoy aquí. Ahora, yo no sabía que tenía que contarle toda mi historia a Rafael para que pueda pararme en el set donde es mi trabajo. Yo no tengo que darte explicación para empezar. Ni siquiera porque uno, no eres mi equipo, dos, no eres mi capitán, tres, no eres productor de esta guerra, ni mucho menos del artista del año. Así que tú, no pintas nada aquí. Primero, que me parece injusto. Si toca una eliminación de nosotros, cualquier chica que está de este lado merece más que a ti, Michelle. ¿Quién habla de merecer qué cosa? Si toca a ustedes ser eliminados, mira, yo creo que Nicola y Patricio no tienen ni que pensar o dudar en quién tiene que ser eliminado. Porque si una persona no viene acá a competir, si una persona va al otro lado en silla de ruedas y acá no puede estar parada en silla de ruedas. Acá estoy. Vine y acá estoy parada. Allá saben silla de ruedas, acá estoy de pie. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te picas? No, es que está eso que te estoy diciendo. ¿O será que tú estás picón? Porque a ti nunca te consideraron ni para el artista del año, ni para el dúo perfecto, ni para nada. ¿Qué me parece? No sé. Sí, cambia el tema, Michelle. Por eso, antes de las personas juzgarem, yo estoy haciendo eso para cuidar a mi equipo, cuidar a mis chicas. Y nosotros siempre somos sancionados cuando no hay responsabilidad. La primera excusa fue un pasaporte. Disculpa, Rafael, quería hacerle una pregunta a Michelle. ¿Viniste el día de hoy a competir? ¿Quieres que compita? Yo compito. Pásenme mi casco y ya estoy, acá están mis guantes. Muy bien. Ahí está la respuesta. Emma. Vamos acumulando puntaje, Michelle. Un equipo te necesita. Ojo, que te voy a decir lo que pasa. Te voy a decir lo que pasa. Rafael Cardoso, por ejemplo, dice en ronda de cuatro mujeres. Y si tú estás ahí, van a exigir que tú juegues. Y si no juegas, nos van a quitar puntos y vamos a perder y vamos a tener eliminaciones. Eres consciente que tienes que jugar. Soy consciente. Ahora, Mati, si yo no vine el día de ayer y el día de anteayer, no vine por la sencilla razón que no podía ponerme de pie. Hoy estoy aquí. Quizá no pueda competir como siempre lo hago, pero voy a competir. Y no por ti, Rafael, porque pites, sino porque sé que mi equipo puede que haya un eliminado y estamos muy cerca de los retadores para alcanzarlos. Escúchame, el miércoles, ha faltado el miércoles. Y el miércoles tú estabas acá en el canal, en el boca de todos. No entiendo que de la nada no pudo más venir. A ver, ¿qué cosa es eso? La producción me dice lo siguiente, Michelle. ¿No es mejor que te tomes también este día de descanso para que te recuperes a perjudicar al equipo de los guerreros si dices que no puedes jugar bien? Pero no entiendo. Nos van a quitar puntos y no juego. Cuando vengo también me van a... O sea, ¿qué hago? Dígame qué hago. El tema, Michelle, es que tú, si has venido en silla de ruedas a hacer una pasada, dudo mucho que puedas competir bien. No entiendo cómo en silla de ruedas puedes ensayar baile, no entiendo. ¿A ti qué te importa? Anda, mira, otro lado. No, no, espera. Ay, no, 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 no tengo arrugas ya, no tengo arrugas. Anda, anda, cariña. No tengo, no tengo. No, no, pero... Escucha, lo que quiero decir es que no vengas a mentir, Michelle Suyfe, no vengas a fantasmear al programa, lo facundo. O sea... Es que aquí la única mentirosa de elecciones eres tú, así que retira. Es que la verdad que el público merece respeto y también el programa, la producción. Y yo sé que el público merece respeto, por eso espero, espero que seas eliminada en cualquier momento. No, no, Michelle. Entonces yo voy a decir que tengo una lesión y me voy a ir a operar. Nicola, ¿estás de acuerdo conmigo con lo que estoy diciendo? Que si no puede competir al 100%, nos puede perjudicar. No, eso es lo que quería saber, que yo feliz de que se quede Michelle. Lo que pasa es que Angie no ha venido. Angie tenía un permiso y de verdad es una de las más importantes acá del equipo. Michelle, al igual que ella, creo que la parte de fuerza la puede hacer. No sé si lo va a poder hacer, si nos va a perjudicar. Es lo que quiero que ella me diga. Si ella me dice, Nicola, yo juego y voy para adelante hoy día, yo feliz que se quede. Yo no sé, ¿tú qué piensas? Sí, o sea, yo solamente espero, Michelle, que si te quedas, dé lo mejor de ti. Porque no podemos tener eliminados hoy. Bueno, a ver, yo quiero que esto quede claro porque yo ya no voy a permitir que nadie me haga quedar mal. Ni mucho menos ponga en telejuicio lo que yo estoy hablando. Yo amo mi trabajo, me encanta estar acá a pesar de que existe esta chica. Yo disfruto mucho estar acá. Pero hay una cosa muy cierta. Que si yo no vengo a mi trabajo, es porque no pude realmente. Entonces aquí no hay un tema acá, que Michi se hizo la lipo, que no sé qué cosas. El tema es hoy, Michi. Hoy día puedes competir. Esas son payasadas. Yo vengo acá a cumplir con mi trabajo. Si me dicen a mí que vaya en una ronda porque van cuatro mujeres, iré. Pero si no me mandan a competir, preferiría estar sentadita para no perjudicarme, alentando a mi equipo como en algún momento Don Tendinitis ha estado. Escúchame. El tema es que conociendo a Rafael Cardoso, lo mala leche que es, va a pedir siempre que juegue, Michelle. A ver, a ver, a mí yo quiero saber si Rafael lo va a pedir. Quiero ver si eres tan hombre, porque ayer yo dejé que Luciana no jugara. Y lo permití. Y otra cosa, que producción nos diga a mí y a Michelle qué va a suceder. Porque si le están dando el día libre hoy día, o si es que van a ver qué va a pasar con ella. Es lo que queremos saber, ¿no? Porque te dicen, no, anda a tu casa, pero si anda a tu casa hasta el lunes, o anda a tu casa hasta que nosotros te llamemos. Eso es lo que queremos ver, saber nosotros. No, pero Michelle está acá, va a competir, está diciendo, vas a competir, Michelle. Yo he venido a cumplir mi trabajo, ahora no sé por qué tenemos que estar preguntando. Yo cumplo con avisar, el motivo por el cual no vengo fue un motivo de fuerza mayor. Te voy a explicar, Michi, lo que pasa es que hoy día, te explico por qué tanta cuestión acerca de tu estado físico y de salud. Porque hoy día, mira, va 840, 810, vamos 30 puntos abajo. Si nosotros quedamos así abajo, vamos a tener un eliminado. Por lo tanto, necesitamos que todos den su 100%. Eso que quede claro, que den todos su 100%, no me vayan a echar el pato a mí, que hay que la Michi porque está mal. Yo he venido a competir, yo voy a ser lo mejor de mí, en mi nivel en lo que soy. Ahora, de ahí a que mis compañeritos por ahí, que no ganemos y sea un eliminado, yo no quiero que me vengan, Michi, ¿te vamos a sacrificar? No, aquí se va el que se tenga que ir, pero a mí no me van a votar porque, ay, bueno, pues perdimos. Y yo soy la eleccionada. No, yo estoy acá, acá estoy paradita. Mate, yo no soy malo, yo creo que mucha actitud yo tengo de acuerdo a los capitanes. Nicola, el día de ayer, el doctor Nicola, dijo que Lucianita tenía que descansar una ronda y competir. Entonces, Michi, voy a hacer lo mismo, voy a esperar una ronda. Vamos a competir, no descansó una ronda, Lucianita. Él dice que está bien para competir. A ver, a nosotros siempre nos dicen cuando llega tarde y si mal no me equivoco, Cristian Domínguez no está al comienzo del programa. Con Michi tampoco. Bueno, vamos a empezar a competir. Y varios más. ¿Qué viene? ¿Qué juego viene entonces? Juego nuevo y se llama... Escalera de Cubos. Ronda masculina. Esa es una ronda masculina. El equipo que tenga menor cantidad de puntos al final del programa tendrá un eliminado. Juego nuevo. Escalera de Cubos aquí en esta guerra. Ronda masculina. Vamos, chicos, vamos. ¿Listos? Tres, dos, uno. Vamos, vamos, vamos. Al toque. Vamos, chicos, vamos. Dale. Vamos a pasar por debajo de la red. Buenísimo, buenísimo. Tres, dos, tres, retadores. Hoy un último día para sumar puntaje. Vamos, Craig, vamos. Sí o sí, un competidor abandonará el programa. Ya, dale. Patricio Paroli por debajo de la red. Se apura Flash. Vamos, le damos, por favor. Dale. Segundo Cubito. Apura, 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 apura. De regreso Facundo, de regreso Patricio. Patricio. Vamos, le mató. Campana. ¡Ya! ¡Vale! Y aquí sale el viejo. Apura, te, Nicola. Nicola Porchela. Nicola Porchela.